hola a todos bienvenidos a mi canal pueden ver esto hola a todos en este vídeo les voy a enseñar cinco looks esos son diez cinco looks que pueden hacer con el cabello corto así que si quieren ver qué pueden hacer continúen viendo y empecemos y para dar inicio a este vídeo mientras espero que mi onduladora caliente le voy a enseñar dos looks que pueden hacer con el pelo ondulado o con el pelo liso que es algo que hago bastante si bien tengo el partido del lado y lo que vengo a hacer es que voy a hacer como una tipo de braid pero sólo de dos y van agarrando cada vez que van haciendo el espacio para atrás agarro uno agarro otro si ven ya hay dos pedazos vuelta y este de aquí abajo agarran otro mechón y lo pasan para atrás este de acá abajo agarran el mechón y así es como que lo hacen disculpen mi entrada y vamos a hacer lo mismo de este lado ok para el look número 2 normalmente yo siempre miraba que la gente se lo hacía y a mí nunca me salía entonces yo no entendía por qué porque ella se miraba fabulosa y sólo tenían un freaking ganchito entonces I shouldn't have this in my mouth ok lo único que voy a hacer es agarrar dos partes de enfrente de mi cabello pero si ven no es como que todo sino que solo es como dos mechones dos mechones bueno niños de la americana me agarran aquí el mechón si ven lo demás del pelo va normal no es como que hice algo voy a agarrar el mismo ganchito y lo voy a agarrar y normalmente me gusta que se me vienen las orejas puedes ver ahí ahí van las fuentes hay un chorrito el paro no quiere pegar el lobo el lobo no quiere sacar el chiva el chiva no quiere salir de ahí sal de ahí chivitas vamos a llamar al agua para que apague el fuego el agua no quiere apagar el fuego el fuego no quiere quemar el palo el palo no quiere pegar el lobo el lobo no quiere sacar el chiva la chiva no quiere salir de ahí vamos a llamar al ok ya si ven solo lo hice por encima el truco de esto es de no hacerlo en todo el pelo porque si ven tengo partes lisas y las voy a dejar así y creo que este es uno de los looks más normales y básicos que siempre hago y este es el look número 3 6 3 si ven solo lo saco de estos lados y y y y y y y y Este es el número 4 Y ahora vamos a hacer el último Y ahora vamos a hacer el último Bueno chavos, este fue el video de la semana Así que si les gustó por favor denle like Si no les gustó denle like Por favor dejen sus comentarios si tienen alguna sugerencia O quieren que haga algún tipo de video Muy pronto voy a tener una entrevista con alguien súper especial Y vamos a tener un poco de proyectos y más traveling trips Para que la gente que no conoce Tegucigalpa lo empiece a conocer Y si no, siempre de Honduras Así que vamos a ver qué experiencias tenemos Y espero que ustedes me acompañen por favor Dejen sus comentarios y síganme en mis redes sociales Lo voy a dejar en el box debajo Donde puedes poner información y todo eso Ustedes saben como funciona Así que denle like y cheque Tengan una buena semana Y estén pendiendo de mis redes sociales Porque vamos a estar haciendo cosas muy cool Chao y espero que tengan un buen día Bye 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 ¡Suscríbete! 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 Lo siento, no tengo miedo ¡Cin, chin, 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 chin! Eso es de otra serie OK, ¡chao! ¡Suscríbete!